Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La delegación en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social Llevó a cabo la tercera procuración multiorgánica Con un beneficio para más de 25 personas que recibieron órganos, hueso y piel Se procuró hígado, riñones, córneas, piel, hueso, tendones y fascias Entonces es extraordinaria pues esta tercera procuración multiorgánica En rueda de prensa, la doctora Griselda García, directora de la Asociación de Donación y Trasplantes del IMSS Señaló que el donante era un joven de 17 años de los alrededores de Pátzcuaro que sufrió muerte encefálica durante una riña Eso lo hace, digo, fuera de la desgracia pues de la familia y del entorno Pero eso lo hace un donador ideal porque todo se concentró en el golpe de su cabeza Pero del cuello hacia abajo su cuerpo estaba íntegro Esta es la tercera procuración de órganos que se registra en el IMSS en cuatro semanas Gracias a la cultura de donación que se ha incrementado entre la población Para Quasar TV, Héctor Moreno